Música Música ¿Quién sabe que es arroyito y muero de sed por ella? Su curso me aleja cuando pido su amor De dulce como la tuna por dentro su miel me brinda Por fuera la espina si la quiero tener Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado para que esta sexta edición de la Expo de las Basequias se pueda llevar adelante al personal del SIC, a Valeria que hace unos días que prácticamente no la tengo en mi casa porque está todos los días pensando cómo llevar esto adelante sin no se le escapa nada. Creo, yo no estuve estos días en el club, pero tengo en mi cabeza todos los planos que me mostró donde iban a estar cada uno de los estados. A todo el personal del SIC, vuelvo a repetir, a todo personal municipal que colaboró para que pudiéramos llevar adelante esto. Música Como agua entre los dedos está muy delicia lejos De tanto me apego el café su sabor De tanto me apego el café su sabor Esto inició hace más allá de nueve años, si bien es la sexta edición Cuando desde la mesa de gestión del centro integrador comunitario Surgía la necesidad de cómo hacer O cómo íbamos a lograr Para que en un espacio físico O en algún lugar Podríamos mostrar todas las cosas que hacemos en nuestra localidad Recuerdo algunos integrantes, Cristina, Alicia, Nora, Jorge Holguín, Paola Me puedo estar olvidando de alguno y le pido perdón Pero estábamos, recuerdo muy entusiasmado Teníamos mucha duda Pero creo que después de esta sexta edición Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos propuesto Quiero invitarlos que entre todos soñemos con un país así Con un país donde se repeten todos los colores Un país donde se repeten cada una de las instituciones Por un país donde se repeten las leyes Somos nosotros desde aquí que hoy estamos dando un ejemplo Ojalá que sirva Con esto quiero dejarlos Y quiero decirles que pasen muy lindos días Tanto hoy como mañana Que disfruten y que se encuentren Muchas gracias